No hemos sacado a Mulan de la Sketchbook, y ahí vamos, porque lo tenemos que enmarcar y entregar. Le daré unos toquecitos, vean, sale de las manguitas el vestido, el fondo, la espada, los trapos y laca plástica mate True Film para lápiz, carbono, pastel. Advertencia, si lo consumas ya valiste del meñique al pulgar, medimos, este es el pulgar, este es el meñique. De preferencia, una mano de un adulto, no lo hagan niños, por favor. De izquierda a derecha, como prefieras, pero cubriendo todo sin dejar un solo hueco, la distancia es importante. Aplicamos una capa y esperamos que seque. Otra capa y esperamos que seque. Limpias la válvula para que no se friegue, y si eres pequeño, obliga a tu papá que lo haga. Ahí vamos, sin respirar. Ay, ya saben que no pasa nada, también lo pueden hacer con una tarjeta o algo, una regla. Tenemos el papel en bruto, ahora lo voy a enmarcar, ¿quieren ver cómo queda enmarcado? Díganmelo, ya no sale nada, ya vieron. Ni funciona para los que están... Ni funciona, pues no mames, como no va a funcionar, es algo especial. Ya quedó.